Hoy más que nunca, temo los regalos que nos traerá Santa Claus Nos traerá una liberación de gasolinas con consecuencias funestas Nos traerá más estallidos en mercados coheteros Nos traerá más actos de corrupción de empresas extranjeras con autoridades mexicanas Nos traerá más desvíos de recursos de gobernadores Nos traerá una abundante cascada de precios No te preocupes, Santa va a tardar en llegar ¿A tardar? Sí, porque fue a cargar su trineo en una gasolinería del país Y con el desabazo de gasolina que hay, la fila en la gasolinería está enorme